Seat Hola amigos, una semana más en nuestro espacio de Coanza y como no, hacer un inciso para recordarles este espacio nuevo que hemos inaugurado en nuestra exposición de Coanza el Mayorazgo nuestra exposición única y exclusiva de Seat que está en el polígono del Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife tenemos justamente detrás de mí el Seat del mes es un espacio vivo, es un espacio que constantemente se están moviendo diferentes unidades de los diferentes modelos que tenemos dentro de la gama Seat esta semana por ejemplo pueden encontrar diferentes unidades siempre, discúlpeme que me vuelva a repetir del modelo Seat León, recordarles que es el modelo del año, el coche del año 2014 según la prensa canaria y también según el premio ABC tenemos diferentes colores pero también para nosotros el Ibiza sigue siendo protagonista porque estamos celebrando el 30 aniversario desde su lanzamiento en el año 84 recordarles que Coanza sigue con esta promoción en la cual por la compra de un Ibiza pueden elegir entre tres magníficos regalos dentro de la gama Ibiza pueden elegir no solo el tres puertas, el cinco puertas como también el acabado ST, siempre contando que hay una amplia variedad de motorizaciones de colores y acabados, desde un reference, un style, un itech estamos en Coanza, en Santa Cruz como siempre 44 años a sus servicios y nuestro departamento comercial les espera con los brazos abiertos para que si necesitan ser asesorados están a su entera disposición y sin más, les dejamos hasta la próxima semana recuerden, Coanza, tu concesionario de confianza ¡Suscríbete al canal!